Es el hospital más antiguo del sistema de salud de la provincia. Son muchos años, pero con una enorme trayectoria a lo largo de toda esa cantidad de años de trabajar por la sociedad jujeña. Realmente en esos años hemos pasado muchas cosas, seguramente en otras gestiones, y en esta hemos tenido que afrontar un gran desafío en la atención de la pandemia 2020 por coronavirus de una manera diferente, como hospital de referencia en la mayor complejidad de la patología, y realmente lo hemos podido lograr con un enorme esfuerzo, con un gran acompañamiento del gobierno de la provincia, del Ministerio de Salud, trabajando con una fuerte participación de todo el personal del hospital y el que se nos ha sumado. Está siendo un año muy duro, pero realmente creemos que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de la mejor manera posible.